Uno de los lugares más comunes que se refleja el envejecimiento es el cuello. Por esa razón yo he creado una crema especialmente diseñada para ayudarte a reafirmar y mejorar la textura de la piel en el cuello. Libre de fragancias irritantes, parabenos y sulfatos, con péptidos y vitaminas para mejorar y tonificar la piel. No te dejes delatar la edad por ese cuello ni te sientas avergonzada escondiéndolo. Recuerda que nunca es tarde para empezar ni muy temprano para prevenir.